Antimayol en primer lugar por ahora de forma parcial, muy contento con su nota. Su cajara. Viene bien en las recepciones el brasilero. Ahí tuvo un pequeño desequilibrio, pero pudo resolverlo bien. Triple rusa este ejercicio que vemos que varios gimnastas lo realizan en el piso para cumplir el grupo de no acrobáticos. Acá vemos que está haciendo una posición de fuerza, un cristo invertido. Pirueta y media, pico, pirueta. Los gimnastas brasileros suelen destacarse en suelo, suelen ser muy buenos, tienen una buena escuela de suelo. Ahí un pequeño desequilibrio en la salida, casi se cae. Pero la...